Y yo que paso, estamos aquí, Kymation Crane, y si, es el juego de Rambo, ahora Ahora sacan el juego de Rambo, bueno, creo que salieron, salieron algunos antes El caso, que tenemos un juego de nueva generación de Rambo Y vamos a probarlo, ¿no? Modo historia, vámonos Sargento, que dificultado nomás Elige... Bueno, si está todo bloqueado Pues voy a coger pistola Y, atención, porque... Este juego tiene sumigas, vámonos Tiene sumiguita ¿Por qué, Kymé? Bueno, ahora os veréis vosotros Gráficamente, digamos que... No es que sea el mejor juego del mundo Pero, no sé, yo tampoco lo veo Un juego, o sea, siempre diré Better than Call of Duty Siempre diré eso ¿Qué te dirías de mí para mantener a este hombre vivo? ¿Qué es lo que sí? ¿Qué es lo que se sabe? Cómo es lo que sea? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que se sabe? Eh... ¡Para ti! Está en crisis, vale Pero que no puede jugar con Con pistola Con lo cual pues tienes que manejarlo con el ratón Y Pues bueno, pierde mucho Porque podría ser un chute bastante decente Uy, mierda, la he recargado mal Porque ya veis que gráficamente A ver, no es nada de otro mundo Pero tampoco es una mierda Aunque si es verdad que la cara de los chinos es la misma en todos lados Pero bueno Tiene la banda sonora de Rambo Está ambientada en sus películas Es semifiel, ¿no? Así que podría ser un juego decente Si no fuera porque Es un juego de raíz Sin poder usar pistolas Déjame en paz, coño Mira, es que todos los chinos son iguales, tío Coño, la he recargado mal Siempre que recarguéis mal Porque como veis La recarga tiene un poquito de De ahí Que necesita un poquito de habilidad Entre comillas Si recarguéis mal Volvéis a recargar Os compensa más No me escondemos Oh, hola, hola, ¿qué tal? Y ahí se soma uno Que no sé Ahí estamos Bueno, tú, tú Y tú Y tú Y tú Ah, recarga es normal Bueno, si es normal todavía Esto es lo que pasa a veces Que dices tú y yo Hay un nota Vale ¿Sabes? Vámonos Que no hay nada 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 Aquí vamos a estar matando al Chino Yo no sé O sea Se supone que a primera película Esta Era la ciudad Creo que era. No, más que nada porque la he ojeado un momentito antes. Eh, pero... Pero no sé, esto parece que es un prólogo o alguna mierda. Porque aquí están bien, no. La cara de Poké de Rambo. Me encanta. Ni siento ni padezco. Yo quito vida simplemente a la gente. Perfecto. Venga. Aquí. ¿Estás seguro que hay algo bueno que hacer con esto? ¿Una granadita? Eh, el to. Tú. ¿Qué haces? Podemos activar esta mierda. Que es básicamente... Es nuestro modo de curarnos. Matando gente. Porque Rambo es así. Rambo se cura matando gente. A mí no me jodáis, ¿eh? No me jodáis, Charlie. No me jodáis. No me jodáis. Madre mía. A ver. Vamos a acabar con los chinos. Mira que hay chinos, ¿eh? Pero... Vamos a exterminarlos. Y venga. Vamos a explotar eso. Vamos a esperar. A ver. Que sea de raílen, ¿verdad? Es que es eso. No sería un defecto si fuera... Jugo con pistola. Pero... Claro es lo que tiene. Siempre está el típico No, te has retrasado Que muere Ay, no, ¿qué hace? Joder Le he dado sin querer Mierda Le he dado sin querer He quitado O sea, me he puesto a recargar y Qué cagada Mira, ahora falta el típico Ahí, ahí, venga Le falta un poquito de Madre mía, sabes que Qué puta masacre Vámonos Y más Y más, es que me voy a llevar por delante ¿Queréis que avancemos un poco la historia? Porque Para que veáis que De verdad Es un poco fiel A las agarras en voz clásica Podemos avanzar un poquito Yo creo, ¿no? Venga, por bien No os preocupéis Voy a estar matando a Chinos aquí Todo el rato No, no, es que varíe Si encuentro algo Que varíe Pues os aviso Recarga perfecta Cheapoint Ah, bueno ¿Eso que es un boss o qué? Oh my god Mierda, recarga normal Bueno Pues sí, parece que es como un miniboss o algo La torreta esta de Dos cojones Vamos a curarnos Sí, nos hemos curado Cuidado Bueno, el caso es que vamos a Ahora os aviso Cuando avance un poquito en el juego Os muestro otra misión Y ya dejo este juego Por ahí He de decir que no me lo he comprado Afortunadamente Me lo han dejado ¿Vale? Vamos Coño, recarga normal No, tío Que recargue bien Ahí está Tú te imaginas la guerra en nota Y yo ¿Qué? ¿Qué? ¿No recargo? ¿Qué estoy recargando mal? ¿Qué? Quiento Es que es como un puto Time Crisis Pero Encaquilla la mierda Pero 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 de Rambo Y sin poder usar la pistola, tío Es que eso es lo humillante No hay ratón, ¿sabes? Siento activo todo Que es súper guay Bueno, venga Ahora nos vemos Vale, aquí estamos ya otra vez Esto es ya de la primera película Quiero recordar, ¿eh? Pero No me No me esforcéis mucho Toma 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 Es un hardcore de la vida Toma 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 Derrotado Es la polla, tío Tengo otro momento Porque le dan un tiro Mierda Es la polla Esto es sigiloso Torre para atrás Ahora, de gratis Para afuera A tomar por culo Como le gusta empujar a la gente por ahí Es increíble Hombre, un cuchillo Que estaba por ahí perdido Que arte tiene Que arte tiene ¿Ya está? ¿Esa es la misión? ¿What the fuck? No te sacan machete Donde pone el machete Pone la muerte A tu río mata Vale, pues le voy a dar demasiado pronto ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo aturdó! ¡No! ¡Yo quería matarlo! Pero, ¿sabes? Si va a dar igual Si es un juego de carrera ¿Qué va a haber otro final? Toma Torrio también Que buena persona soy Soy un pacifista Pero si antes me ha dicho que escogieron una M16 Este lo voy a matar Toma Toma cerdo Venga otro más que va a caer Tu también va a caer De una puñada Toma Al carajo En la lomada Toma Y cuántos policías hay Yo creo que me paso esto y lo vamos a dejar ya Porque ya habéis comprendido un poco la mecánica de Rambo Que es un juego No es tan malo como la gente dice Pero si fuera un juego Que movieras tus personajes Ganaría bastante Simplemente por ser de Rambo Pero claro Me han cagado haciendo un juego en el que te mueves automáticamente En fin No puedo matarlos todos Puedo matarlos a ti Es que los he matado Muy bien No te miembros 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 que ha salido pues de por ahí venga, vamos a disparar un poco a gente si, no letales, toma ahí tiene no letales no letales, no letales yo te aviso, de no letales madre mía, esta metrallita tiene un una zona de recarga un poquito complicadita o sea, disparos no letales, me caso estoy apuntando especialmente la cabeza bueno, yo creo que lo vamos a dejar ya aquí venga, ahora si ya, coño espero que os haya gustado repito, no os compréis este juego ¿vale? perdíselo aún, amigo ¿vale? porque no me merece mucho la pena porque tampoco creo que sea muy largo, me ha dejado morir no sé, por encima de Johnny esto en inglés pone it's over Johnny que significa ha terminado o está acabado Johnny o ha acabado Johnny pero la traducción no sé si es amateur o realmente esta es la traducción buena por encima de Johnny déjalo pues bueno que es un like favorito y tal cualquier cosa arriba que me llevan creen y nos vemos pronto venga ahora y y Gracias por ver el video.